Música 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 Pido un fuerte aplauso para ellos Compañeros, compañeros una diana para esta mamita muchas gracias el señor de la ciudad buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando aquí a este lugar y especialmente le agradezco aquí al profesor que nos recibe aquí en nuestro pueblo en un momento y lugar pero es nuestro pueblo pues agradezco a todas las personas que nos están acompañando y a mis primos, mis primas señor Juan Chávez, su familia pues disculpen que no sepa el nombre de todas las personas que están aquí pero todos los que estamos aquí reunidos seamos sean bienvenidos y también agradezco a mi familia que nos acompañaron en este lugar que nos acompañan muchas gracias por estar en este lugar y pues nosotros no tenemos pues que agradecer a nuestro señor de charla más que unos ramos de flores poquitas pero con mucha voluntad y hay que dar gracias a nuestro señor de charla que nos proteja mientras yo lo orqueste y de mi salud buenas tardes aquí con los señores mayordomos tenemos una fuerte de ama por favor señores señores latín me la familia de la señora galvina rojas galvina rojas rojas de arranca salada viene a obsequiar unas lindas flores a nuestro señor agradecemos todos los mayordomos días de su gesto de esa entrega hacia el altar de nuestro señor les agradecemos y estamos seguros que esos colores tienen que llegar allá en la iglesia en donde se encuentran el señor él nos da todas las gracias a ustedes muy especialmente de que están colaborando con nosotros nos apoya su fuerte a esta familia que nos acompaña esta vez también nos acerca a una hermandad que viene de una hermana a martes y es que no me equivocan en unos momentos para hacerse abrigo a que la nuestra favora día en estos momentos viene subiendo así señores mayordomos por parte que se encuentran para para que que estos 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 han aparte estoy ahí vamos a comer pues vamos a dar a la ¡Suscríbete al canal! En nombre de mis compañeros mayordomos del Señor de Chalma del año 2003-2004, agradecemos su presencia en este lugar donde es el costumbre que todos los años recibimos las hermandades. Somos testigos de que ustedes todos los años están con nosotros en esta vocación. Toca a mis compañeros recibirlos. De esta manera les damos todas las gracias. Ojalá que Dios nos preste más vida y estaremos aquí como estamos presenciando en este momento. Esta familia Reyes-Balimacia.